Michelle Salas tuvo inesperado gesto con Paloma Cuevas en su boda con Danilo Díaz. De acuerdo con diversos medios de comunicación, Paloma Cuevas se convirtió en una de las invitadas más importantes de la noche. Y es que no solo ha ayudado a mejorar el estado de salud física y mental de su padre, sino que parece que además tienen una excelente relación. Se dice que la famosa diseñadora española fue parte de la mesa de honor junto con Stephanie Salas, madre de la novia y su pareja, Humberto Zurita, además, claro de su padre. Se cree que el famoso cantante se mostró muy contento de poder pasar la noche de esta manera, disfrutando de la alegría que le dio ver llegar a su hija al altar, además de estar todo el tiempo con Paloma, quien lo ha ayudado los últimos meses a madurar y mejorar sus relaciones en todos los aspectos. Hasta el momento no se han filtrado imágenes de este insólito momento, y es que se dice que Michelle pidió que fuera muy exigente, con la privacidad tanto de ella y su pareja, como la del resto de los invitados que estuvieron presentes. Fue por ello que pidieron estrictamente que no se permitiera el paso de teléfonos celulares, por lo que lo que se pudo captar de Luis Miguel y Paloma fue a través de las mismas fotografías que ella y su hermana Camila Valero compartieron en redes sociales. A pesar de que se desconoce el motivo por el que finalmente se les pudo ver unidos, se cree que, posiblemente la relación que Paloma tiene con él lo pudo haber unido con su familia, pues ha tenido un cambio de actitud bastante drástico. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia.